Le agradezco esta mañana a Roberto Colín, presidente de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, que esté aquí para conversar sobre este tema que tiene que ver con las llamadas cuentas abandonadas o dinero olvidado o inactivo en los bancos mexicanos y bueno pues esta reforma que ya está en curso, que ya pasó por diputados y que pretende ser aprobada en la Cámara de Senadores para que el Estado haga uso, tome, ponga al servicio de la seguridad pública esos recursos de esas cuentas de ciudadanos y ciudadanas que alguna vez las abrieron y bueno pues el tema es bastante delicado y bastante importante porque estamos hablando no sólo de un volumen de recursos relevante, sino de lo que puede suceder precisamente con una decisión que se está convirtiendo o está en ruta de convertirse en ley. Roberto Colín, gracias por estar aquí para conversar del tema. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen, es un placer estar en tu programa. Igualmente. Gracias. Sí, mira, como bien comentas, el pasado martes la Cámara de Diputados aprobó una modificación y adición al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y ya fue recibida en la Cámara de Senadores turnada a las Comisiones de Unidas de Hacienda y Crédito Público que precisamente nos van a analizar y determinar el destino o la utilización de los recursos abandonados en cuentas bancarias. Básicamente lo que ya decía el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito es que el principal y los intereses de instrumentos de captación que no tienen fecha de vencimiento o que no se renuevan en forma automática, si es que ya la tienen, además de transferencias y de inversiones vencidas y no reclamadas en un plazo de tres años, que no hayan tenido movimientos, depósitos o retiros, pero además que se haya dado aviso por escrito en el domicilio del cliente con 90 días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevan las instituciones de crédito. La modificación que se pretende hacer precisamente al cuarto párrafo del artículo 61 es precisamente que estos derechos de los depósitos, inversiones y los intereses, cuyo importe no exceda de 540 unidades de inversión se destinen a favor de la beneficencia y el excedente precisamente como comentas, se proporcione o se destinen a la dependencia y la administración pública federal encargada de la seguridad pública para realizar acciones de combate a la delincuencia, precisamente habiendo ahí toda una coordinación de los recursos para que se destinen a nivel de los tres niveles de gobierno que tenemos, tanto que se otorga un porcentaje para la federación, otro para las entidades federativas y otro porcentaje para las alcaldías y Ciudad de México. Básicamente estos recursos que están siendo abandonados, una vez, como comentaba, una vez que se tiene sin movimiento en un plazo de tres años que se mandan a la cuenta global, deberá de transcurrir otros tres años sin que haya ningún movimiento para que puedan transferirse a la beneficencia pública o bien sean destinados a la seguridad pública. Aquí creo que hay alguna confusión respecto de en qué momento un cuentaviente puede perder su dinero. Y básicamente aquí es que no haya tenido movimientos en tres años, habiendo no hecho ni retiros, ni transferencias, ni depósitos. Y si después de esos tres años que ya pasaron a la cuenta global de la institución bancaria, el cuentaviente reclama esos fondos, sí podrá recuperarlos. Pero una vez que llegan a la cuenta global y transcurren otros tres años sin movimiento y ya son transferidos los fondos, como comenta la reforma a la beneficencia o bien a la seguridad pública, ahí sí ya no podrán ser recuperados. Ya el cuentaviente perderá esos recursos y ya no habrá manera de recuperarlos, bien porque ya no los tiene la institución bancaria, ya los transfirió, y seguramente ya habrán sido ocupados para otros fines. Bueno, pues esta es la explicación de lo que actualmente existe en la ley o ya está esto contemplado en la... ¿Cuál es la diferencia entre la iniciativa que se está discutiendo y lo que ya la ley contempla y lo que ya es una realidad respecto a este tipo de cuentas y respecto a una cuenta global que ya existe? ¿Cuál es el punto de diferencia, Roberto Colín? Básicamente son dos cambios. Uno es que se cambia el monto, el monto de las 540 UMA, porque anteriormente eran 300 salarios mínimos, de los montos que no exceden de este monto son traspasados a la beneficencia pública, y el otro cambio básicamente es el destino de los recursos. Anteriormente se destinaban a la beneficencia pública, y ahora, bueno, se tiene también que además de la beneficencia pública serán destinados a la seguridad pública. Y esto con la intención precisamente de fortalecer la... Dar recursos a la seguridad nacional, y más aún que para el siguiente ejercicio, pues se está planteando un aumento también en recursos que se van a destinar a la defensa nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional, que tuvo un incremento del 7.4% del presupuesto aprobado, y que estos recursos, pues bien, van a servir para apoyar ese incremento que se está planteando para 2023. Pues estaremos al pendiente del asunto, porque, bueno, ya el propio presidente está planteando variantes a la iniciativa que apenas está siendo discutida por los legisladores. Está planteando, Roberto Colín, está planteando que sean también utilizados para pensiones. Este es un fragmento de lo que dijo hace ratito, y lo recuperamos para seguir conversando. Perdóname, es una declaración que hizo ayer, perdóname, en la conferencia matutina de ayer, y tiene que ver con el tema. Y que se profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos un porcentaje es para la federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud. Y también mucho ojo, porque cuando empezó la campaña esta, además de que todo es culpa de nosotros. Bueno, la misma historia. Entonces, el tema aquí es respecto a lo que sí dice la iniciativa y lo que al final de cuentas los legisladores van a resolver en Cámara de Senadores y que ya resolvieron en Cámara de Diputados. Si hay otras ideas, o si se quiere destinar de otra manera, pues se tiene que mandar otra iniciativa y en todo caso se abriría otra vertiente. Pero bueno, en fin, son las declaraciones que se agregan a algo que está en curso en el ámbito legislativo. Así que bueno, veremos qué resuelve el Senado de la República. Vamos a ver qué tipo de discusión se da en el Senado de la República. Y por lo pronto, Roberto Colín, presidente de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contreras Públicos de México. Gracias por estar aquí esta mañana y seguiremos de contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Un placer estar con usted. Igualmente. Buenos días, Roberto. Vamos.